Proyecciones holográficas, el siguiente nivel en publicidad. En un mundo donde estamos expuestos a miles de mensajes publicitarios, las empresas que innoven con calidad y creatividad serán las que se queden en la mente del consumidor. Bienvenido al futuro de la publicidad en México. Impacta. Nuestros hologramas cuentan con la más alta calidad en resolución HD, con proyección de 16.000 colores. Son fáciles de configurar, ya sea en dispositivo único o bien para crear un increíble holograma de dimensiones sorprendentes. Atrae la atención y logra cualquier tamaño con nuestros dispositivos. Nuestra tecnología es la única en el mercado que permite coordinar varios dispositivos para conseguir escalar hologramas a cualquier dimensión. Nuestro software permite manejar de manera remota todos tus dispositivos desde un solo lugar, crear campañas fácilmente y convertir gráficos 2D en 3D sin ningún conocimiento técnico, agregar texto 3D con diferentes tipos de fuente y colores, crear listas de reproducción de gráficos, cambiar entre listas de reproducción en tiempo real, crear campañas en horas definidas. da el siguiente paso y permita que tu marca se proyecte en otro nivel. Relief Web & Design Vuelve Web & Design ¡Suscríbeteöros! Bueno, gracias a los niños a apoyarte en los Momentando de fabrication,